Saludos amigos de Parajes México, estamos aquí hoy para compartir sobre otra planta muy especial para nosotros y no solo es una planta en particular es todo una familia o un género más bien llamado ficus, como el ese famoso hule, como el este benjamiano, pero también el amate amarillo de donde se obtenía papel en la época prehispánica. Pues bueno, en esta mesa tenemos todo lo necesario para poder tener una mata. Primero tenemos que tomar el fruto, que es un higo como este, y seleccionar un buen semillero. Para esto podemos utilizar cualquier tipo de contenedor de plástico que tenga tapa. Vamos a tomar una mezcla de pitmos con fibra de coco o solo pitmos y vamos a colocar de manera uniforme a manera de cama. Ya que lo tenemos, vamos a inundarlo. Dos o tres milímetros queden por encima de nuestro sustrato. ¿Qué vamos a hacer después? Los frutos que tenemos rotos los vamos a comenzar a deshacer y a vertir las semillas de manera heterogénea. Cada fruto de amate contiene hasta más de 500 semillas. Este es un amate amarillo, ficus petiolaris. La intención de nosotros es que evitemos el saqueo de las plantas y sepamos que podemos obtenerlas desde semilla. Lo vamos a tapar y nos vemos en dos meses para tener las plántulas. Y entonces, diez años después, tenemos a nuestro amate listo para colocarse en nuestra roca. Ya que tenemos a nuestro amate, prepararemos el sustrato para la maceta. Requeriremos una palada de tierra normal y palada y media de grava. Y nosotros colocaremos por gusto media palada de lombricomposta. Podemos utilizar un poco de pitmos. Revolvemos y preparamos nuestra maceta. Nosotros elegimos siempre colocar un poco de papel, porque cuando tiene agujeros, lo ponemos al fondo de la maceta para evitar que salga material. Procedemos a colocar primero las rocas más grandes, lo cual le va a permitir aireación a las raíces. Posteriormente, comenzamos con la tierra. Del centro hacia los lados, porque vamos a colocar nuestra roca en el centro. Elegimos algunas rocas para decorar nuestro amate y así como para poder darle sostén a la roca. Es necesario que siempre humedezcamos, porque eso permite que se asiente la tierra y así nuestro amate quedará mejor anclado. Regularmente se estila trabajar, siempre uno viéndolo como el frente. En este caso, yo voy a trabajar el frente como si fuera así a ustedes, porque ya lo tengo proyectado. Bien asentada. Y entonces mi amate va a quedar en este lado. Yo conozco estas piedras, además de que le dan vista, justo para darle anclaje. Pondremos un poco más de tierra, solo para afianzar bien a las rocas que hemos colocado. Podemos aplicar un poquito más de agua para que se vaya asentando de nuevo. Y entonces comenzamos a regar nuestra roca, porque es el momento de colocar nuestro árbol. Cuando nosotros pensamos en un amate, pensamos en una barranca, que va a estar encima de una roca. Ahora vamos a colocar el sustrato encima de nuestro amate. Es la formación del suelo en una barranca. Y entonces procedemos a develar a nuestro compañero amate. Hay que hidratarlos previamente para poder manejar bien las raíces. Y entonces procedemos a colocar las raíces que ya existen ahorita, tenemos que colocarlas por donde querramos que crezcan. Es necesario cubrir las raíces inicialmente para que puedan evitar perder humedad. Y así es como nosotros tenemos a nuestro amate. Pero eso no es todo. Si ustedes cuentan con un plástico, lo que vamos a hacer es colocar el plástico alrededor de todo nuestro amate y no se deshidraten sus raíces. Porque resulta que como los amates viven en lugares con grandes contenidos de humedad, necesitamos simular esa acción. Y es el gran secreto para poder lograr que nuestro amate siempre pueda vivir perfectamente. Bueno amigos, muchas gracias. Espero que esta experiencia de cómo poner un amate en una roca les haya sido placenteras. No olviden que es mejor tomar un fruto que saquear un árbol. Hasta luego.